¡Mmm! Te dejó muerto ese boludo Ah, te rompen el blindaje al toque esto boludo Guarda Juan Guarda con eso eh Matalo de lejos Uh, me la repuso el gordo boludo Un re suicida Ah, te sacan banda de vida esto boludo Uh, guarda con ese que tiene el traje Juan Uh, este cargoso me esta disparando amigo Uh, es re duro para romper el escudo boludo Ah Ese cristal moldeando No es como lo que hemos visto hasta ahora Vas a tener que destruirla Tenemos mas compañía Cuidado Uy, me la... Me va a matar hijo de puta Ay, me mata, me mata Me mata Me mató Me mató? No 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 me mates, déjame romper el cristal Dale Que me va a matar Dale No, no se va a romperlo boludo Ah, me falta el dos tiro Ah, no se ve boludo Había que romper el cristal ese No No